¡Hey! ¿Cómo andan mis migas? Yo soy Talent y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mitos y Mentiras número 68 Y ya cada vez nos estamos acercando más a Navidad Joaquín, ya casi literal vamos a llevar como un año y medio de mitos y mentiras Eso es algo increíble con esta serie, en fin, muchas gracias por todo el apoyo que le dan Ya que semana con semana siguen viniendo a ver esta serie, siguen dejando los malditos likes y lo mejor de todo poniendo sus mitos Así que como todos los viernes de todas las semanas, este día no los voy a defraudar y vamos a empezar ya con este episodio Bueno pues para empezar el primer episodio del día vamos a tener a la rana René Christopher que dice Si le disparas a alguien en la pierna y los dejas vivos tirados en el suelo y llamas a la ambulancia, ¿qué hacen los paramédicos? Se quedan mirando como retrasados al tipo o lo levantan y lo meten a la ambulancia Hashtag los enfermos son retrasados, hashtag saludos para Joaquín, hashtag saludos desde Venezuela, saludos Venezuela ¿Cómo está mi gente de allá? Así que bueno en efecto si ustedes le disparan por ejemplo a un policía, aquí chequen cuando ya me quito la policía y todo El güey este se queda muy adolorido de su pierna, pobrecito Yo le quiero dar un poco de paracetamol pero bueno mejor le voy a marcar a los del IMSS, a los del ISTE que son los que saben A los paramédicos si no saben que es el IMSS o el ISTE en su país Pero bueno vean, aquí el vato se levanta a seguirme disparando El maldito se está cojeando, se le olvida que está muy enfermo y me sigue disparando En eso pasa el tiempo y si se dieron cuenta se murió, se murió ahí nuestro policía Así que ojo eh, ahí se supone que ya venían los paramédicos Así que yo vuelvo a volver a darle aquí a este vato, pobrecito ¡Hala güey! ¡Qué dolor ha de haber sentido! Le disparé justamente en el dedo gordo güey, en el dedo gordo le metí el balazo al pobre chavo Así que en fin, de nuevo se está doliendo No sé por qué se toca el estómago Por favor vean la animación de que se está tocando el estómago Digo, te disparé en el pie güey Si comiste tacos de ahí de su aperro No es mi problema, yo te disparé en el pie, no sé por qué chingados te tocas el estómago Pero en fin, vean, hay de nuevo el flachazo azul Y se muere, nuestro policía se muere Así que los paramédicos tardan años, años en llegar Aquí esta vez lo tuve que probar con un civil Ya saben que estos dardos son, son dardos de espumas De hecho es una pistola de burbujas No les hacemos daño a nadie aquí en Mitos y Mentiras Y ahí vienen los paramédicos Pero este güey ya se había muerto Así que lamentablemente Joaquínez, este mito va a ser falso No se va a poder hacer porque los paramédicos tardan años en llegar al lugar A los paramédicos les vale madre si tienen una gastritis o algo Ellos van a llegar cuando ellos quieran Para nuestro siguiente mito vamos a tener un mito racista de Laser Ghost Si vas en la calle con Franklin y le empiezas a hablar con la gente Ellos se van porque eres negro Para comprobar esto intenta con Michael A ver si la gente que hablaba con Franklin y los de Michael no Así que vamos a ver si GTA es un juego racista o no Aquí voy a empezar con el viejo Michael Y si se dan cuenta cuando nos acercamos a las gentes Estos dejan de hacer cualquier cosa que estén Inclusive vean, tiran el cigarro El otro güey se va corriendo rápidamente Dicen no Aquí esta vez lo trato de hacer con la señorita Se supone que las damas son un poco más educadas No, hola, ¿cómo estás? Pero no Dicen maldito viejo ¿Quién eres tú? E igual con Franklin No es porque seas negro Porque seas pelón Porque seas obeso Porque seas pelirrojo Porque seas Joaquín O porque te llames Talen Aquí en GTA Todo el mundo va a ser racista contigo Y el mito va a ser falso No, gracias a Dios Bueno, si no, no es racista Pero no sé qué pasa con los personajes de Encantaña Pero bueno Para nuestro nuevo mito Halo Game Mode decía Si vas al final del mapa con un Zeppelin Explota O se queda flotando en el agua Hashtag like si crees que Talente es suculento 30 personas creyeron que era suculento Aquí vean cómo se me buggeó el juego Y parecía una ballena De hecho aquí yo me sentí liberado Fue el momento en el que sabía que mi vida estaba destinada a ser una ballena A ser Willy E ir por el mar Pero en fin Escuchen cómo aquí se empieza a trabar el motor Y ya no empieza a funcionar Porque ya llegamos al límite del mapa Y para los que no sepan Tienen que ver mitos y mentiras pasados Este es un mito muy bueno de mitos y mentiras pasados Que por eso ahora quieren saber qué pasa con el Zeppelin Y ahí justamente cuando caigo Ojo que no se destruye como los aviones Los aviones cuando llegas al límite se destruyen Este simplemente se queda flotando Joaquín Así que eso es lo que va a pasar Se queda flotando Ojo que el último que habíamos hecho bastante interesante Fue el del Dodo Que este se invertía Ya no lo podías agarrar de la nada Se invertía Y aquí el Zeppelin pues queda flotando Pero Ricky Flow decía Hola Talent Si le rompes el vidrio delantero a un carro Y entras en él Luego alguien te dispara agua con el camión de bomberos Al momento de salir Sales mojado Sales mojadito Así que vamos a ver Como pueden ver Ahí el parabrisas frontal de este vato Ya lo había destruido Así que vamos a rociarlo con demasiado chorro Yo digo que sinceramente Si te hacen esto en la vida real Te mueres cabrón Porque no estás preparado Para recibir esa potencia Comprimida de agua Te mueres al chile Te mueres Pero bueno Gracias a Dios Esto es un juego Y como pueden ver No sale mojado Mi amigo trae esas gabardinas Con super nanotecnología Que por más agua que le caiga No van a salir mojados Aquí yo lo estoy probando Porque yo quiero ver Si también tengo la gabardina Con nanotecnología Y como pueden ver Joaquín No salgo mojado Así que Que entra parado y seco Y sale mojado Y oliendo a pesca No se crean No se crean Pero en fin Aquí pasa algo muy cagado Vean como el chorro De la agua De las de bomberos Es demasiado potente Y me aventó al agua Y esto lo pueden usar Para trolear a sus amigos Ya que aquí Me hubiera dicho a mí Has destruido un vehículo personal O sea Por culpa del chorro del agua Tú destruyes el vehículo personal Y te lo van a cobrar a ti Bueno Y ya para el último mito De esta semana Yo sé Ese momento que todos odiamos Y no queremos que acabe esta serie Llega Gustavo Flores ¿Qué pasa si mandas a chingar A su madre a la América? Like para que Talen lo vea Hashtag Tigres Manda 107 likes Pero bueno gente Eso ha sido todo El mitos y mentiras de hoy Bastante bastante rápido La verdad es que me está comiendo el tiempo Porque tengo esas malditas posadas navideñas Y ya tengo que irme Pero espero les haya gustado El episodio de hoy Recuerden dejar su like Compartirlo con su familia Con sus primos Con sus abuelitas Con lo que siempre digo Y poner acá abajo En sus comentarios Los mitos Que es bastante Bastante importante Su opinión de ustedes Para que esta serie Siga creciendo Yo soy Talen Recuerden dejar su like De nuevo Suscribirse Otra vez Y nos vemos En el siguiente video Mis niggas Bye Bye